Y como le venía comentando hoy en nuestro segmento de Entre Patas y Colas, queremos hablar sobre las vacunas, porque la mascota también requiere atención, por supuesto, para prevenir ciertas enfermedades. ¿Cuáles son esas vacunas? ¿En qué momento debemos aplicarlos? ¿Qué pasa si yo tengo un perrito que adopté de pronto de la calle? No sé si está vacunado, ¿lo puedo vacunar? Son parte de las preguntas que hoy le vamos a hacer a nuestro invitado, Luis Cervantes, quien es médico veterinario. Bienvenido, gracias por estar acá. Buenos días, doctor Cervantes. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es muy importante tener a nuestras mascotas bien vacunadas o prevenidas de enfermedades. Nosotros como médicos veterinarios lo que tenemos que hacer es la prevención ante todo. Ahora, en el caso de las mascotas, al igual que, por ejemplo, en los niños pequeñitos, o sea, hay una cartilla, hay un programa de vacunación. Claro, hay un manejo de vacunación, ya que los animalitos nacen con la inmunidad adquirida de la madre, pero le dura un tiempo, nada más que son 30 días. Entonces, después el cuerpo tiene que empezar a recibir estímulos que vienen a ser las vacunas para que puedan generar anticuerpos contra esas enfermedades. Tenemos en los perritos una más cantidad de vacunas. Empezamos primero con un rol de vacunación. Antes de esto, yo recomendaría siempre un hemograma para ver el sistema de la sangre, cómo está el sistema. Cuando hablamos de hemograma, estamos hablando, doctor Cervantes, de un examen de sangre. Así es. Perfecto. Es lo recomendable. Aparte, hay personas que tienen la mascotita y se desesperan y quieren vacunarlo inmediatamente. Esto tampoco se puede, porque hay un periodo de incubación de los virus. Así es que se recomienda que si bien lo tienes, esperen 10 días para poder vacunarlo. Correcto. Concretamente, ¿cuáles son las vacunas que no deben faltar para un perrito por un lado y para un gatito por el otro, que son las mascotitas más comunes en casa? Claro, perfecto. En esto, siempre en los perritos empezamos con unas vacunas que lo más importante es el distemper y el parvovirus. Ok. Eso es una casuística muy cotidiana en la veterinaria que pueden ser hasta mortales. Todo lo que tenemos que hacer es prevenir con las vacunas. La recomendación es que no salga de casa hasta que termine todo su rol de vacunación. Tenemos con distemper, parvovirus, hepatitis, parainfluenza y lectospira. La lectospira también está ganando mucho terreno acá en Perú, que es transmitido por los roedores. Al orinar, transmite una bacteria a los animalitos y nosotros queremos ayudar a la mascota. La agarramos, la cuidamos, la limpiamos y nos puede transmitir. Es una enfermedad zoonótica. En Estados Unidos es la causa número uno de muerte de las personas. Así es que la cosa es prevención. Sus vacunas también es ponerle. No significa que le pongan una quíntuple o séxtuple, que ya le puse todas las vacunas. Pues necesitan un refuerzo. Son cuatro vacunas que hay que ponerle. Qué importante lo que nos está contando, doctor Cervantes. Porque ya se ha presentado animalitos que hemos vacunado con una o dos vacunas y les ha dado los virus. Si, Noemí que está en el Cusco justo también quiere hacerle una pregunta. ¿Cómo está? ¿Cómo está, doctor Cervantes? Qué gusto saludarle desde Cusco. Y seguramente hay muchas personas que lo están escuchando atentamente porque además del amor que transmitimos a nuestras mascotas a través de la vacunación, también nos estamos cuidando nosotros y a los integrantes de la familia. Pero, ¿qué pasa en el caso de adopciones? Por ejemplo, yo encuentro un perrito en la calle, ya es grande, lo llevo a casa. No sé si lo han vacunado o no. ¿Se pueden repetir vacunas? ¿Eso le hace daño? ¿Puedo llevarlo otra vez a que se vacune, doctor? Claro, mira, como tú bien has dicho, recién lo tienes. La recomendación es primero realizarle un examen de sangre, ya que la mayoría de mascotas vienen con la enfermedad de la erliquia. Es que la enfermedad transmitida por la garrapata, esto le produce anemias, baja de plaquetas, sistema inmunitario bajo. Y si nosotros inoculamos una vacuna, le puede afectar más bien a la mascota. Se recomienda, apenas lo tengas, un hemograma, si sale todos los valores normales, a los 10 días, empezar con un rol de vacunación establecido por el médico veterinario. Y ver bien también que te muestren la vacuna a la fecha de caducidad y la temperatura en que se mantiene. Ya que si rompen la cadena de frío, es como que le estuvieran inoculando agua. Doctor Cervantes, y en el caso de que nos ha dicho que a los 10 días empezamos después de haber hecho este hemograma y nos ha dicho que no saquemos a la mascota hasta que termine todo su proceso. ¿Cuánto demora este rol? ¿Cuántas vacunas se puede colocar al mismo tiempo? Y si debemos esperar alguna reacción de la vacuna. Felizmente, si hay reacciones, son inmediatas. Es como las personas, no sabes a qué es alérgico o algo. Si le ponen y sufre un shock anafiláctico, inmediatamente se le pone un corticoide y la mascota reacciona bien. Y ya sabemos que hay que cambiar el tipo de titulación vacunal. La recomendación es ponerles las vacunas. Son cuatro vacunas. Lo más pronto que puede ser es entre 21 días y lo más lejano que recomendamos es 30 días. Lo ideal son 25 días. ¿Por qué? Porque con una vez que aplicas la vacuna, son 10 días para que el sistema inmunitario genere los anticuerpos. Mantiene una titulación de 15 días más y empieza a bajar. Y ahí es donde usamos el refuerzo o la memoria de titulación que le pones de la vacuna para que mantenga la vacuna. Y en cuanto al refuerzo, doctor Cervantes, ¿también se puede o se debe aplicar un refuerzo? ¿Se me ocurre meses después, un año después? ¿Cómo ocurre con vacunas para seres humanos? Así es, tal cual. Como le digo, si iniciamos un rol de vacunación, siempre nosotros recomendamos, si ya está muy grande, vacuna quíntuple, refuerzo la vacuna quíntuple y la sextuple. ¿Esto es a los años, ya de la primera dosis? No, no, no. Si es inicial tu rol de vacunación. Ya, ok. Y una vez al año, el refuerzo anual que viene a ser la sextuple. Y toda la vida, siempre es toda la vida, porque si bajamos el sistema de defensa, he visto animalitos de edad avanzada que les ha dado el distemper, y el distemper lastimosamente es mortal. Muy mortal. Terrible. ¿No a mí? Doctor, sí, sí, doctor, una consulta más, porque de pronto algunos están diciendo, ya, esto es para los perritos. Lo mismo para los gatitos, hay una, la jornada de vacunación, o la vacunación es diferente, tienen menos vacunas, más vacunas. A ver, les comento, en los gatitos, lastimosamente, no existen muchas vacunas. El sistema acá, lo que manejamos es la vacuna triple, que es una vacuna contra tres enfermedades, que es el calisivirus, panlecopenia felina, y la rinotraquetis felina. Se le pone el refuerzo a los dos meses, empieza el rol de vacunación en los gatitos. Se le pone la triple al mes, eso sí, en ellos es al mes exacto, refuerzo de triple, y después hemos aumentado una de triple más rabia. Siempre la rabia es importante, tanto en perritos como en gatitos, porque es una enfermedad que también puede ser que afecte a los humanos, porque sigue zoonótica. Lastimosamente, Perú ha sido declarado país con rabia hace unos años, y nos ha cerrado las puertas de varios países para poder viajar con nuestras mascotas. Ya que si desean hacerlo, tienen que hacer unos exámenes de presencia de rabia para poder ingresar a otros países. Como bien dijiste, Noemí, tan importante colocar las vacunas a nuestras mascotas, porque no solamente las protegemos a ellos, sino también a los seres humanos que estamos en su entorno. Muchísimas gracias al doctor Luis Cervantes, médico veterinario, por darnos estos detalles para nuestras mascotas. Con gusto, con gusto siempre, con gusto de atenderlos. Bien, son las 11 con 17 minutos de la mañana, es momento de irnos a escucharlos a los anunciantes, pero regresamos con más aquí en Encendidos por RPP, la voz de todo el Perú.